Ante la emergencia nacional que ha venido presentando Honduras luego de enfrentarse ante tres fenómenos de manera simultánea, autoridades en materia de migración y cancillería ejecutaron un viaje a Estados Unidos con el fin de lograr un nuevo programa de protección temporal. Un nuevo TPS para nuestros fondos nacionales y también la extensión para las personas que ya lo tienen con este beneficio migratorio con que ellos han venido contando. Para nosotros en estos momentos donde la situación social y económica del país ha sido golpeada fuertemente no solo por la pandemia sino que también por las tormentas ETA e IOTA, nos obliga a buscar mecanismos de protección para nuestros conciudadanos que se encuentran en Estados Unidos. Para defensores de los migrantes el gobierno está bajo un gran reto, señalando que se debe buscar mecanismos de forma permanente. Y esto está ahorita llamando la atención a nivel internacional porque está previo a una mega caravana que está programada para los días 4, 5 y 6 de enero. Estos escenarios se podrían estar repitiendo luego del paso del huracán Mitch hace 22 años, afirma el analista en migración Ricardo Puerta. O sea, está más dramático. Se dice, por ejemplo, que el Mitch produjo en suma general, en balance, más efectos negativos que lo que ha sucedido por estas dos ciclones. Sin embargo, en los sitios donde estos dos ciclones han pasado, que son sitios selectivos y no dos veces territorio nacional, que fue como el Mitch. En esos sitios el estrago que ha hecho, los daños que ha hecho son más altos, peores y en suma mayores que lo que hizo el Mitch en esos sitios cuando pasó dos veces. Para defensores de derechos humanos y analistas en la materia, más de 37.000 hondureños estarían bajo la protección del amparo temporal en Estados Unidos al cambio de autoridades. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Jorge Murillo, les informó José Varela.